Si estás viendo este vídeo, seguramente tengas una casa rural o cualquier otro tipo de alojamiento vacacional o quizás estás pensando en tenerlo. Si es así, puede que sea tu actividad principal, es decir, que sea eso de lo que comes tú y tu familia o puede que sea como un complemento, ¿no? Aparte de tener tus fuentes de ingresos normales, habituales, tu trabajo, lo que sea, además tienes un alojamiento rural. Si estás en este segundo caso, en el que es como un ingreso extra, por así decirlo, tampoco le daría mucha importancia a lo que voy a decir en este vídeo, que aunque es cierto, pues bueno, tampoco me comería mucho la cabeza, por así decirlo. Sin embargo, si es tu negocio habitual, si es, como digo, de lo que comes tú y tu familia, en ese caso sí que te invito a pensar y a reflexionar sobre lo que te voy a decir en este vídeo porque realmente me parece que es algo que tiene su importancia. En cualquier negocio existe un peligro que a veces no se quiere ver o aunque se vea, pues no se le da la suficiente importancia, ¿no? Porque sí, quizás en un futuro pueda suponer un problema, pero es muy poco probable y al final hay ciertos empresarios o ciertos responsables del negocio que aunque sepan que es algo que está ahí, realmente no buscan soluciones para hacer que ese potencial peligro disminuya y sea menor. Este peligro es el de depender de un único cliente o de unos pocos clientes, es decir, que gran parte de tu facturación dependa de unos pocos clientes o incluso en el peor de los casos de uno solo. Este es un peligro evidente, ¿no? Porque si ese cliente deja de contar contigo o quiere cambiarte, te quiere presionar de cualquier forma que lo haga, pues claro, si tú dependes en gran parte de él, vas a tener que tragar prácticamente con cualquier cosa que te pida, ¿no? O realmente ponerte en ese momento muy manos a la obra para intentar salir de esa situación. Entonces, este es un peligro que creo que en los alojamientos turísticos existe, ¿no? A través de estas plataformas de Booking, Derby, Airbnb, etcétera, y que realmente no se ve muy claro. Es decir, creo que hay personas que no son conscientes de que este peligro existe. Es decir, tú tienes que pensar que si en tu alojamiento alguien llega a través de una plataforma, bien sea Booking, bien sea Airbnb, la que sea, si realmente ese cliente es tuyo y te estaba buscando a ti, o es un cliente de esa plataforma que te ha buscado a ti, ¿cómo podía haber buscado a cualquier otro? Y esa pregunta, incómoda, quizás en muchas ocasiones, pues no la tenemos que hacer, porque esa es la diferencia entre que el cliente sea tuyo o que el cliente sea de Booking, y que si mañana tú ahí no estás, pues no te van a elegir a ti y van a elegir a otro. Este punto es muy importante porque, como te decía, depender de un único cliente o de unos pocos hace que seas totalmente vulnerable y que si ellos deciden cambiar sus condiciones o de repente deciden que no quieren contar contigo, imagínate, esto es como muy raro, ¿no? Es como esto no va a pasar nunca. Pero, joe, en redes sociales ha habido cuentas muy populares, cuentas que en principio tú piensas que a la plataforma le interesa tener, que de la noche a la mañana la han bloqueado. Por ejemplo, si nos vamos a Facebook y ya hice un vídeo sobre esto, Facebook está cerrando cuentas publicitarias de gente que le está pagando, es decir, que están metiendo ahí dinero y muchas veces, sin saber muy bien por qué, esas cuentas publicitarias las cierran. Y hay gente que su negocio depende de sus redes sociales o que su negocio dependía de los anuncios de Facebook exclusivamente. Y de la noche a la mañana se encuentran con que no pueden hacer absolutamente nada, por una semana, por un mes o para siempre. Entonces, claro, esto, imagínate que el día de mañana pudiese llegar a pasar. ¿A ti cómo te afectaría? Quizás no pase nunca o quizás si pasa con una plataforma está en las otras, ¿no? No digo que no utilices estas plataformas, por favor, ni mucho menos, ¿vale? Creo que debes estar ahí. La reflexión que yo te hago es que trates de empoderar un poco tu negocio y de que sea lo suficientemente fuerte como para que, aunque un grosso importante venga de estas plataformas, no sea el 80% ni el 70%, ¿vale? Que sea un porcentaje un poco menor para que realmente el negocio sea tuyo y los clientes sean tuyos y tú puedas ponerte en contacto con ellos. Es que si no, no tienes ningún poder. Y sé que es algo complicado, ¿no? Porque ahora mismo el mercado es así. La gente va directamente a las plataformas, desde allí buscan los alojamientos, ven las reviews, etcétera, etcétera, ¿no? Es como complicado salirte de esto, pero siempre hay maneras. Lo que te invito a hacer es que repases tu último año y veas qué porcentaje de clientes llegan de cada una de las plataformas que utilices, qué porcentaje llega directamente a ti a través de tu página web, de redes sociales, del teléfono, de lo que sea, o de otros contactos o otras plataformas minoritarias que estés trabajando, ¿no?, de otra manera y analice esos porcentajes y de ahí saques tus propias conclusiones. Porque si realmente dependes muy fuerte de ciertas plataformas y el día de mañana cambian por lo que sea o tú quieres salirte o cualquier cosa y ves que la inmensa mayoría de tus clientes venían de ahí y resulta que no tienes web o estás muy mal posicionada, no tienes fuerza en redes sociales, no has hecho contactos con otras empresas que puedan de alguna forma derivarte clientes, etcétera, pues te vas a encontrar en una situación muy compleja, ¿no? Al final tenemos que pensar que para nuestro negocio tenemos que intentar tener distintos embudos de venta que nos traigan clientes, no tener un único embudo de venta, por muy bien que funcione, porque puede dejar de funcionar el día de mañana. En resumen, ¿qué quiero decir con este vídeo? Pues que no pongas todos los huevos en la misma cesta y que te lleguen clientes desde distintas vías que te ayuden a hacer más sólido tu proyecto. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que te haya ayudado a pensar y si quieres suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!